Amigos de Cuerpos Perfectos, estamos en la entrada semanal a la que os tengo acostumbrados y como siempre intentaré no decepcionaros. Hoy voy a ser un poco crítico con todo lo referente al tema redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, a blogs, a blogs que se organizan, o se organiza cualquiera porque realmente detrás de cualquier perfil puede haber o un gran profesional o un amateur o un aficionado que tiene cierto conocimiento del tema pero que a veces no es un conocimiento evidentemente exhaustivo sino que es un conocimiento adquirido a base de también beber de las fuentes de Internet. Internet no es un dogma de fe, Internet no es una panacea donde buscar el secreto que nos asegure mejora de rendimiento, mejora de masa muscular, pérdida de grasa, nos puede ayudar pero siempre coged con pinzas toda la información revertida en esas páginas. Evidentemente con esto no pretendemos decir que Cuerpos Perfectos sea la página fiable o sea los vídeos de YouTube de Cuerpos Perfectos sean los únicos fiables. Hay mucha gente que hace vídeos, gente con prestigio, con relevancia dentro del sector por su currículum, por su saber hacer, por su experiencia. Los conoceréis evidentemente por eso, por su experiencia, su saber hacer y su currículum que son gente que realmente aporta y mucho en pos de que este deporte sea más conocido y reconocido dentro de la sociedad generalista. Pero sí que voy a ser crítico con todos los que estáis siempre cuestionando conceptos que se transmiten y argumentan por parte de profesionales y hacéis caso a cosas que os interesa escuchar porque siempre hacen más agradable la práctica de este deporte. Es decir, si escucháis que la dieta alta en grasas es positiva, que no hay que privarse del sodio, que no hay que privarse del carbohidrato para definir, etc. os gustará mucho más que en lo que os digo que hay que ponerse a cero de hidratos, comer solo proteína, restringir el sodio y beber mucha agua. ¿Por qué? Porque evidentemente la sensación que se tiene haciendo una cosa y otra no es la misma y la sensación de hambre tampoco. Por lo tanto, pensad objetivamente de que hay algo, algo que no vais a poder evitar si queréis conseguir el físico deseado, sufrimiento, sacrificio y privaciones. ¡Gracias!